Música Llegamos a Izabal, el municipio del Estor nos recibe con su clima caliente y ahí conoceremos sus lugares más atractivos para practicar el turismo de naturaleza Nuestra primera parada es el río Zarco, uno de los lugares favoritos de los lugareños y de los visitantes que llegan con sus familias que aprovechan a refrescarse en sus aguas del calor que impera en este municipio Mucha gente busca las aguas del río Zarco en esta temporada de calor Estamos con Carlos Pérez, un habitante de aquí, del Estor, para que nos cuente por qué buscan siempre este río Porque el agua es fresca, siempre se mantiene bien fría y ahorita en la temporada de calor que se está viviendo muchos de acá del Estor y Izabal buscamos venir a refrescarnos al río Zarco ya que gracias a Dios Dios nos ha regalado este río para poder venir a refrescarnos en esta temporada Es bonito también compartir estos momentos y este lugar con la familia Así es, es para aprovechar, convivir con la familia, con amigos que nos visitan que vienen de diferentes lugares de acá de Izabal para venir a refrescarse aquí a estas aguas frescas como es el río Zarco Y decime tú nena, ¿cómo está el agua? Rica, rica, bien fría y me gusta venirme a bañar siempre ¿Sí? ¿Tienes seguido aquí? No, seguido, pero me gusta, pero venimos Gracias, oye, sigan disfrutando entonces de las aguas del río Zarco Mientras que los más pequeños disfrutan de las aguas del río Zarco los adultos inician con los preparativos para disfrutar de los alimentos a las orillas del río Y ahora visitamos una de las maravillas naturales que posee Izabal El Boquerón Formaciones rocosas que llegan a medir más de 80 metros y que se encuentran dentro del área boscosa de Izabal en un lugar perfecto para poder tener el contacto con la naturaleza donde podemos apreciar en su hábitat natural a los monos agulladores y que en medio de estas dos montañas atraviesa un río el cual nos permite navegarlo a través de un cayuco que los pobladores alquilan en el lugar Estamos con don Mario para que nos platique ¿Qué podemos observar durante este recorrido en Cayuco, en el Boquerón? Pues aquí la verdad que podemos observar varias figuras por ejemplo tenemos una cara maya tenemos la cara de un elefante, un mamut, de una tortuga hay varias figuras que la imaginación de la humanidad las va buscando y la verdad que el cañón en sí pues es una belleza que nos puede mandar a otro hemisferio nos manda a otro lugar especial ¿Cuánto tiempo es el recorrido en el cayuco? Aproximadamente unos 10 a 15 minutos para llegar a donde nos podemos bajar y ir a caminar y a nadar y a andar Luego de este recorrido y de utilizar nuestra imaginación para poder observar las figuras que se forman en las rocas de la montaña llegamos al lugar en donde podemos descansar y bañarnos en las cálidas aguas del río Y uno de los ejemplos es el de Nuri y Carlos que vienen desde Zacapa y de Chicago para conocer este lugar Carlos, ¿cuál es tu experiencia aquí en el Boquerón? Ah, bien tranquilo, bien bonito estas, no sé cómo llamarlas esas paredes de piedra increíbles Nuri, ¿tú ya conocías aquí? Yo, la verdad que sí yo paso trabajando trabajo en el área del store en visita médica y todos los meses paso y es raro que pase acá hoy pasé porque quería traer a conocer a mi novio a este lugar y a muchos más que tiene nuestro querido país ¿Qué te ha parecido el store? Está bien bonito Súper tranquilo, el agua calientita Es caliente, eso sí Sí, es recomendable para venir Ah, súper recomendable Vénganse, vénganse Así que les dejamos con estas vistas preciosas de el Boquerón del Store una invitación para que vengan a conocer otro lugar, otra belleza de nuestra Guatemala Terminamos este recorrido por el store y qué mejor que en su malecón a orillas del lago Izabal un lugar donde los visitantes y pobladores se reúnen para apreciar la belleza de sus aguas y poder entablar una plática amena Así finalizamos este viaje por los lugares imperdibles de Guatemala Seguiremos recorriendo el país para llevarles hasta su hogar los mejores destinos turísticos que podemos visitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!